Yo solo escuchaba lo tanto que muchos se preguntaban ¿Qué pasó con el menor, aquel que cantaba? Rubinsky, si ese mimo o el que dio capeaba El chamaquito humilde que con hip hop se tripeaba El que anunció su producción no hace mucho Han salió gente nueva, pero él hace tiempo que no lo escucho Entonces entendí el proceso, Dios le dio un stop al CD Pa' que no me despiara por el peso Permitió que cogiera presión, que cayera en depresión Todo para mejorar mi expresión Me cerró la fuente del rap por si fuera peor Y me humilló para hacerme entender que yo no era el mejor Y fue bien hecho, y fue mucho mejor el hecho Pues nada de lo que escribo me hace sentir satisfecho Entiendo mi sello, que no soy como ellos Que no es por flow, letra o por cabello Que si me canso a pie, como olé en contra de los de a caballo Que me acuerde, que nada más sé que nací un 9 de mayo Que crecí, que cuide como me comporto Y que entienda que sin su presencia me quedo corto Que yo que estuve sea muerto Que el niño cristiano ha vuelto Envuelto entre lápices y papeles he vuelto Que la guerra está en mi mente, no con mi mente Y que primeramente cuide a los que me quieren mi gente Que como pretendo ser de nuevo un niño tierno Él me despierta en las madrugadas pa' hablarme y me duermo ¿Quién desconecta o escribe algo que funcione? ¿Quién sin el espíritu puede tocar corazones? Dime quién puede cantar canciones Si solo es un milagro de Dios que cualquiera saque aire sus pulmones Aún hay un remanente fiel que se conserva Y considero hasta mi propia vida un escrito en reserva Yo solamente estaba haciendo lo que Dios me dijo que hiciese Porque cuando tienes una palabra Y caminas rumbo a ella Dios te respalda Escrito en reserva Gracias por ver el video